¡Sí! ¡Hace mil años! Sí, yo soy la once. ¡Ah! ¡Te agarra cómo era así! Y vos, Gorty, tenías que venir disfrazada hoy. ¿Eh? No, si yo... ¡Ay, no! Mentira, te quedo divino. En serio, ¿sabés qué? Eso te queda mucho mejor que en la vida real, mi parte. Sí, sí, sí. Mentira, estás divino, puchita. ¡Chao! 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 ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah!